Sí, a la cerveza, pero sin alcohol. Es el mensaje que lanzan estos motoristas que han estado hoy, como ven, informando a los vallisoletanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de una campaña de seguridad vial que está recorriendo Castilla y León. Hoy ha llegado aquí a Valladolid y que persigue poner fin al consumo de alcohol al volante y reducir así también el número de accidentes. Hablaremos de ello, claro, y también de estas otras cuestiones. Del 14 de octubre al 16 de noviembre se celebra la campaña El Comercio da Vida a tu ciudad. Participan cerca de 300 establecimientos de toda la capital. Por cada compra mínima de 6 euros conseguirán un regalo seguro. Enseguida les contamos qué premios hay. Se siguen sumando municipios de la provincia a la red Hombres por la Igualdad. El próximo miércoles 16 de octubre se les entregará el distintivo que les acredita. Dos días después será la Rueda de Hombres. La fuerza de la red de municipios de Valladolid Hombres por la Igualdad está en la coincidencia de que el día 18 de octubre de este año, a las 8 de la tarde, en los 32 municipios de Valladolid se van a realizar el mismo acto de los círculos de hombres contra la violencia machista, leyendo un mismo manifiesto los 32 municipios. Es viernes, 11 de octubre, comienzan las noticias de la 8 Valladolid. Unos 300 establecimientos de Valladolid participan en la nueva edición del Comercio Dávira a tu ciudad. Del 14 de octubre al 16 de noviembre, por cada compra mínima de 6 euros en esos establecimientos, obtendremos un premio directo. Ana Martínez, muy buenas tardes. ¿Qué puede ser? Buenas tardes. Puede ser, por ejemplo, un vale de 20 euros para gastar en el mismo establecimiento, un descuento del 10% o también un descuento en carburante. En total se van a repartir más de 5.000 euros en cheques y habrá más de 50.000 premios directos. No solo eso, estos establecimientos también van a realizar otro tipo de actividades, por ejemplo, con los más jóvenes a los que quieren implicar en la potenciación de este comercio de proximidad. Van a acudir a los colegios a ofrecerles charlas para contarles en qué consiste su día a día. Esta campaña no solo se va a llevar a cabo en los establecimientos de esta calle donde nos encontramos. También van a participar tiendas de otras zonas del centro de la capital, de los barrios y también tres mercados municipales, el mercado Rondilla. Y el mercado Rondilla. Quieren seguir dando vida a la ciudad a través del comercio de proximidad. Por eso, las compras que se realicen del 14 de octubre al 16 de noviembre tendrán premio. Se van a repartir, como solemos hacer en estos 15 años que llevamos haciéndola, cheques regalos para fomentar las compras entre los consumidores. Son 50.000 premios directos, 5.000 euros en cheques regalos que se irán dando con descuentos en las diferentes compras a partir de 6 euros de compra. Cada establecimiento elige cómo darlos porque cada establecimiento tiene una característica diferente. Participan 300 establecimientos de 6 zonas comerciales de la ciudad y 3 mercados municipales, Campillo, Rondilla y Val. Y para que los jóvenes también sientan la calle, se va a llevar a cabo una campaña en los colegios. Se va a hacer mediante charlas que nos van a dar ellos, personas cualificadas, y luego se va a hacer un concurso en el que de alguna manera queremos que los chavales, a través de sus dibujos, expresen qué sienten y qué es para ellos el comercio de proximidad. Para incentivar la campaña se contemplan además tres premios de 200 euros a sortear entre los establecimientos inscritos en esta iniciativa. Y hablando de compras, en septiembre los precios descendieron una décima en la provincia de Valladolid. Sin embargo, respecto a la situación de hace un año, han subido dos puntos, entre lo que más se ha encarecido vestido y calzado y lo que baja ocio, cultura y vivienda. El Ayuntamiento de Valladolid está mejorando las condiciones ambientales de algunos edificios municipales. La reforma más reciente corresponde al centro cívico del barrio de Parque Sol. Se han invertido 200.000 euros en mejorar el alumbrado y también el sistema energético, con nuevas placas solares con acumuladores. Había quejas de los usuarios que señalaban que algunas dependencias del centro cívico, como la biblioteca, eran excesivamente calurosas. En Parque Sol, por ejemplo, hace dos años comprobamos que se llegaba a los 38 grados en la biblioteca, algo absolutamente insostenible. Se ha renovado todo el sistema de aire acondicionado, con algo también novedoso, que ya teníamos suelo radiante para el calor, pero es que ahora también hay bomba de frío para que el suelo sea refrescante en verano. Hoy, la Universidad de Valladolid ha entregado los premios extraordinarios del grado, máster y doctorado del curso 2017-2018. Se han concedido en total 133 galardones. En el lado de la educación primaria, doña Rocío Alonso Calderena. La campaña en la carretera Cerveza Sin continúa su andadura un año más. Ahora, en su 19ª edición, sus moteros embajadores recorren diferentes localidades de Castilla y León. Hoy, Valladolid se ha sumado a esta iniciativa con el objetivo de concienciar a los vallisoletanos de que conducción y alcohol son incompatibles. Esta campaña cuenta con el apoyo de la DGT y de otras 17 instituciones. Calientan motores y comienzan su andadura. Son los embajadores de la campaña en la carretera Cerveza Sin. Yo muchas veces pienso que resulta increíble como ahora mismo todos los coches o todas las motos llevan infinidad de sistemas de seguridad, de control de tracción, de frenada, cuando el primer chip debería estar en la cabeza de cada conductor, de cada piloto. Un chip que dijera clarísimamente que si mezclas alcohol en tu cuerpo, afecta a tu percepción de realidad. Ellos saben mejor que nadie que carretera y alcohol son incompatibles. La siniestralidad producida por el alcohol es abrumadora. La mortalidad producida por el alcohol conduciendo es abrumadora. Y no solo, que ya es muy grave, que se pueda perjudicar uno mismo, sino también lo que es peor, es que puede perjudicar a otras personas que pasaban por allí. Estos moteros invitarán a una cerveza sin alcohol a todos aquellos conductores con los que se crucen en carretera este fin de semana. Somos el primer país productor y consumidor de cerveza sin alcohol de toda la Unión Europea. Y el 13% de la cerveza que se consume por los españoles es cerveza sin alcohol. Una sociedad cada vez más consciente de las muchas razones que hay para elegir no beber alcohol en la carretera. En Cigales llegan a la recta final de la Vendimia. Este año esperan recoger hasta 7 millones de uva. Esta campaña a las bodegas podrán elaborar vinos rosados de más variedades cromáticas y con menos acidez para adaptarse a los gustos del mercado. Los rosados más claros están de moda. Nosotros vamos un poco haciendo este tipo de vinos con nuestras propias variedades de aquí. Entonces el albillo, la garnacha, el verdejo, siempre dan unos perfiles más florales. La denominación de origen Cigales cambia algunos requisitos para sus vinos. Permite nuevos parámetros de acidez, de azúcar, pero sobre todo de color. Antes los vinos de Cigales eran vinos con mucho color, los vinos rosados sobre todo, y ahora hemos abierto la gama porque se llevan mucho los vinos provenzales, los vinos de poco color, y entonces son muy buenos tanto para la exportación como muy buenos también para el mercado nacional en lo que es la costa. Mientras en Viñedo recogen los últimos kilos de uva. Solo esta bodega recolecta un millón de kilos. Creo que estamos ante una añada excelente, una madurez fenólica muy buena, con menos kilos que el año pasado, entre un 15 y un 20%, pero yo creo que la calidad es excelente. Las bodegas recogerán hasta 7 millones de kilos de uva que se convertirán en 7 millones de botellas que saldrán al mercado a finales de año. El resultado lo veremos en estas copas en las que cada vez hay más tonalidades. Y mañana Villalón de Camposa coge las undécimas jornadas bodegas abiertas, unen historia y vino, se trata de conocer su subsuelo. En ellas hay bodegas de diversos tamaños cargadas de historia y leyendas. Se podrán visitar este sábado las bodegas y también se han organizado visitas guiadas al municipio y al centro de interpretación del patrimonio subterráneo. Forman parte del paisaje, en este caso subterráneo, de la localidad. Una vez al año abren sus puertas para los visitantes. Pertenecen a particulares y en algunos casos el ayuntamiento se encarga de su limpieza para que se pueda acceder a ellas. Las pequeñas se usaban de almacén. En el caso de las grandes, algunas tenían varios pisos y estaban comunicadas. Estas bodegas villalonesas están asociadas a leyendas e historias que indican que las más antiguas formaban una red destinada a actividades comerciales más o menos ilícitas. Tuvieron un gran protagonismo en el comercio y contrabando de los siglos XVIII al XX. Se podrán conocer este sábado. También hay visitas guiadas históricas por el propio municipio. Una en horario de mañana y otra de tarde. Y hay otra novedad en lo relativo a los recursos turísticos visitables. El centro de interpretación, como ya han comentado, del patrimonio subterráneo tendrá jornada de puertas abiertas, ya que el contexto no podría ser el mejor. En horario de 12 y media a 3 por la mañana y de 7 y media a 10 y media en horario de tarde. Y se ha unido, eso sí, solo por la mañana, la visita al Museo del Calzado. Además, en las bodegas se podrán degustar productos típicos de la localidad. La red Rueda de Hombres de Valladolid cada vez cuenta con más municipios. Arrancó en 2018 con 12 localidades. Este año se suman otras 16, llegando así hasta las 32. Bobadilla del Campo, Cabezón de Pisuerga, Sardón de Duero, Velas Cálvaro o Viloria son algunos de estos nuevos. El próximo miércoles 16 de octubre recibirán la peana que les acredita como integrantes de esta red de Ruedas de Hombres contra la Violencia de Género. Pero el acto central tendrá lugar el próximo 18 de octubre a las 8 de la tarde con la lectura de un manifiesto. Tenemos que promover que las dos mitades se cuiden, se reconozcan y se abracen. El día 18 tenemos que encabezar, en primer lugar, como se ha explicado, por los hombres, es decir, por nosotros, rodeando ese lazo y esas velas que yo creo que lo simboliza claramente lo que es el círculo de hombre. Y después, por supuesto, pues animar a las mujeres, que yo creo que también tienen que estar en ese círculo. Y más propuestas para disfrutar del tiempo libre. Hasta el 2 de febrero, el Museo Patio Herreriano de Valladolid acoge la exposición Paisajes al Límite. Una muestra en la que se busca poner en relación a dos artistas que se acercan al género del paisaje desde perspectivas diferentes, aunque con algún punto en común. Se trata del fotógrafo granadino José Guerrero y el pintor murciano Nico Nunuera, que se fusionan a través de la pintura de Juan Manuel Díaz Caneja. Es todo por el momento. Ahora ya saben el tiempo y después toda la información deportiva. Pasen una feliz tarde. Adiós. Adiós.